Desde la linda tierra de puños y hasta Guamadíes, Guadujo Aquí está la rizueña y el cantador Juanita Valdivia, mamachita linda mamá ¡Y su grupo! ¡Dulce Armonía! ¡Edgar Cayetano! ¡William Perfecto! Abrázame corazón No quiero seguir sufriendo Abrázame corazón No quiero seguir llorando Abrázame mi amor Quiero morir en tus brazos Abrázame mi amor Quiero morir en tus brazos Para que lo bailes y lo voces con muchos sentimientos Fabiana Cistero y Alejandro Valdivia Que dice Feliciano Valdivia Y escucha Juanita Oye Juanita Atrévete, atrévete Siente el calor de mis caricias ¡Ajá! Música Mírame bien mi amor Mira que yo estoy llorando Mírame bien mi amor Mira que yo estoy sufriendo Dame un consuelo de amor Para saber que me quieres Dame un consuelo de amor Para saber que me amas Conocerte fue un castigo Enamorarme mi desgracia Siento que mi amor fue malo Para mi ya no hay consuelo Conocerte fue un castigo Enamorarme mi desgracia Siento que mi amor fue malo Para mi ya no hay consuelo Así Rico Mueve la colita, mueve Mueve la colita, mueve Oye chiquita Oye Como como Ronald García y Wilson García Pantanos avión y caciaudios Ahora sí Ahora sí Para Victoria Vamos a arcantini Como zapatea Una vueltecita Vamos a bailar A vacilar A zapatear Así, así Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche En las 36 puertas Unión Producciones Sigue marcando la diferencia Aquí, allá, ya donde vayas